El sector de la industria auxiliar agrícola en India es muy potente. Desde maquinaria agrícola, fertilizantes, invernaderos o los sistemas de riego tienen mucha cabida en este mercado. Extenda ha organizado un webinar para informar a las empresas andaluzas de las oportunidades que genera este sector. En primer lugar, y es que debido a este crecimiento de la demanda de productos vegetales para el consumo, volvemos a recordar, y como hemos empezado este webinar hablando de la población de esos 6.300 millones de habitantes, es indispensable que India aumente el nivel de la mecanización en la agricultura. Actualmente, únicamente tiene un 45%, este valor es muy, muy inferior a países como China y Brasil. En segundo lugar, India también necesita, necesitará en las próximas décadas, aumentar el empleo de la tecnología debido al cambio del paradigma social. Y es que se espera que en India experimente una disminución paulatina de mano de obra en el campo. Y se considera o se espera que va a pasar del 49%, que hemos comentado, actual, a un 25% en el 2050. Por último, India necesita la modernización de la maquinaria con tecnología internacional. El clima es de las mejores ventajas que tiene India. Gracias a su posición geográfica, India ofrece unas condiciones climáticas inmejorables para el desarrollo de esta agricultura. Hay 20 regiones agroclimáticas y tenemos que decir que los 15 climas principales existentes en el mundo se pueden encontrar en estos momentos en India. Además, no podemos olvidar la riqueza natural y la variedad del suelo agrario, que en India es excelente. En cuanto a la implantación en el país, aconsejaban que una delegación comercial es lo más seguro, aunque también a través de un importador sería más económico o a través de la transferencia tecnológica.